Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la tercera emisión del programa del podcast semanal 4x4. Los saluda desde la Ciudad de México su amiga Claudia Góngora y envío un caluroso abrazo a mi colega y compañera de aventura en esto, a Jessy Góngora. Hasta hablando. ¿Cómo estás? Estoy feliz de que vamos a tener un programazo que además hemos compartido el flyer de este programa en nuestras redes sociales y no sabe cómo ha gustado todas las preguntas que tenemos. Nos sentimos honradas de este invitado por el tiempo y además porque viene con una información súper valiosa. Así que no se lo pueden perder y sigan escuchándolo. Así es, Jess. Pues bueno, ya les habíamos anunciado en el podcast anterior que teníamos un invitado. Les habíamos dado una adelantadita de qué iba el programa, pero bueno, quiero hacer una acotación. Va a ser nuestro padrino de entrevistas porque, como saben, quienes ya nos hayan escuchado en los podcasts anteriores, no habíamos tenido la fortuna de contar con un invitado. Así que teníamos que empezar esta dinámica de podcast con un temazo, con un invitadazo. Y no lo digo por el tamaño ni por los kilos, sino por todo el peso de la información. Comienzo diciéndoles que este invitado estudió relaciones internacionales, ha sido gerente de ventas y gerente regional de marketing en diferentes países de América Latina. Además, también ha sido comediante, ha hecho stand-up, ha sido también cuestiones de improvisación teatral, payaso de hospital y además tiene dos hijos. Uno se llama Salomón y el otro lo va a presentar hoy. Pues vamos a darle la bienvenida a Julio Ramón Pérez y yo le doy un aplauso. Julio, platícanos de tu segundo hijo, que se llama 50 kilos después. Pues bienvenido. Exacto, bueno. Muchísimas gracias, Claudia y Jessica. Para mí es una alegría estar aquí con ustedes, siendo el padrino de entrevistas. Aplausos de nuevo. Y bueno, también quizás en parte el segundo nació en parte por el primero, porque yo toda mi vida tuve sobrepeso. Que tengo uso de razón. Y como 20 años de casi esos 40, fui obeso. Y el momento, digamos, el momento pico, de alguna forma es cuando casi llego a 150 kilos y tenía a mi primer hijo, que tenía un año. Y yo decía, bueno, yo quiero tener calidad de vida para mí, para poder disfrutar con él. Y hacia allá fue donde comenzó a moverse todo. El deseo de cambiar mi vida y en conjunto, cuando comencé a ver ciertos cambios, también a plasmar muchas cosas que yo tenía dentro de mí, muchas preguntas, muchas dudas acerca de cómo nosotros como sociedad abordamos a la obesidad. Pero yo no quería hablar acerca de la obesidad simplemente sin tener algún tipo de historia de éxito. Entonces se mezcló el deseo de estar más saludable, más las preguntas que tenían, más el deseo de contar mi historia de éxito en ese segundo hijo, que es mi libro, que se llama 50 kilos después. La obesidad explicada por un experto. Dos puntos, un ex obeso. Es decir, yo... Claro, Julio, platícanos, digamos, la ficha técnica de tu libro, dónde lo pueden comprar, dónde se puede descargar. Digamos, que sepan que estamos hablando porque hay un libro que puede narrar todo esto que vamos a platicar, pero con más detalle. Donde pueden encontrar información constante es en arroba Julio Ramón Pérez, que es mi Instagram. ¿Por qué lo comento? Porque actualmente el libro está en Amazon Kindle. Esperamos que en las próximas semanas yo pueda lanzar el audiolibro en todas las plataformas disponibles. Porque si hay algo que yo quiero es no solamente que haya difusión digital por escrito, sino que exista el libro narrado por mí y que la gente pueda escuchar esa experiencia de mi propia voz y de mi propio relato. Entonces, en mis redes sociales, arroba Julio Ramón Pérez, JulioRamónPérez.com, pueden conseguir toda la información del libro y cómo va a estar disponible. Hasta TikTok, arroba JulioRamónPérez. Perfecto. Y Clubhouse, arroba JulioRamónPérez. No hay forma de perderse. Julio, yo quisiera empezar con una pregunta que es la pregunta de oro. ¿Cuál fue el momento que tú despertaste, abriste los ojos y dijiste, se acabó? Hoy empiezo a hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer para bajar de peso. El momento en el que yo dije, tengo que hacer algo, fue el inicio de un proceso muy largo. Y a veces, siempre como que pensamos, lo vemos de forma, digamos, como una película de Disney. Y dije, bueno, hoy sí me voy a levantar y lo voy a hacer. Y me pasó así cuando estuve casi en los 150 kilos. Me paré en una balanza y estaba parado en la balanza y decía 142 kilos. Era un diciembre, un primero de diciembre, un dos de diciembre. Y en ese diciembre yo comí muchísimo. Y yo creo que aumenté como 5 kilos más. Yo debo haber estado en 147 kilos. Y en ese enero, como todos los enero, es que decimos, bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a lograrlo. Vamos a salir de esto. Y entonces me metí en el gimnasio y comencé una dieta estricta. Mi instructor de gimnasio y a disciplinarme. Y vamos a hacerlo. Y bueno, bajé como hasta los 120 kilos. Pero luego tuve un problema personal y profesional que hizo que de los 120 volviera a subir a los 137 kilos. Un proceso de unos 4 años, casi 4 años. Y muchos de nosotros, cuando queremos tomar un grumbo saludable en nuestra vida, nos vamos del blanco al negro. Entonces dejamos de comer los tacos al pastor y el pozole. Y vamos a comer pollo, lechuga y hacer ejercicio. Y quizás a muchas personas, digamos no a muchas, quizás a algunas personas, esto le funcione y bajen los 30, 40 kilos que tenían de más. Pero no todos nos funciona eso así. A la mayoría de las personas, lo que nos pasa es que entramos en un proceso, bajamos una cantidad de kilos. Y como estamos comiendo, digamos, pollo, lechuga y esas cosas que no son tan sabrosas, volvemos hacia donde estábamos antes. Y cualquier cosa emocional hace que volvamos a caer en lo mismo. Y cuando fui a terapia, que a veces le tenemos miedo a la terapia, como si fuésemos a entrar en un manicomio y nos van a poner una camisa de fuerza. Pero cuando comencé a entender eso, fue que comenzó poco a poco mi cambio. Yo comencé a bajar de peso y en un año, digamos, casi en un año bajé de peso. En otro año volvió a aumentar, pero cuando ya revisé mis emociones, ya todo como que comenzó a fluir. Porque ya venía, digamos, ya yo entendía cómo aprender a decir que no. Y al aprender a decir que no a la comida, es como decir, bueno, mira, me planto, pero me planto firme. Lo importante es que si tú disfrutas el taco del pastor y disfrutas la ensalada, encuentras el equilibrio que te va a ir llevando poco a poco a bajar de peso. Compartieron la introducción y un capítulo de tu libro y justamente, como en el prólogo, tú explicas esto, ¿no? La relación emocional que tenemos con la comida, el estar pasado de peso independientemente de la salud, que eso lo hablaremos más adelante. ¿Es algo que realmente te impacta en el ánimo, en el amor propio? La parte emocional. ¿A quién no le gusta comerse unos tacos al pastor? Bueno, a una persona extraña que es extraterrestre y que tiene algún tipo de situación. O a quién no le gusta comerse, digamos, un bolillo o le gusta comerse un pan de concha. A nosotros nos gusta comer y nos gusta disfrutar de la comida. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque lo que nos ha llevado históricamente este estigma de la obesidad que ha venido creciendo mayormente de los años 80 para acá, es que ni los gordos nos sentimos bien ni los que están flacos se sienten bien. Y entonces queremos, terminamos, mejor dicho, teniéndole miedo a comernos una tortilla o teniendo miedo a comernos unas tostadas con camarones. Y dejamos de disfrutar la comida. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con la comida y entender que una cosa es autocontrol y otra cosa es culpa. Y a veces cuando comenzamos a hacer una dieta súper estricta, nos estamos dejando llevar por la culpa y no por el autocontrol. De hecho, hay evidencia científica que habla que las dietas súper restrictivas son la base de desórdenes emocionales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber que les gusta la comida. A mí me encanta la comida. A mí me encanta comerme una hamburguesa con unas papas fritas. Pero también entiendo que si solamente como hamburguesa y tacos y pozole todos los días, en todo momento, eso va a traer consecuencias en mi salud. Si uno come una ensalada de vegetales fibrosos como espinaca, cacales, lechuga, pero bien condimentados, tomate, zanahoria rallada, y lo acompaña con una hamburguesa, esa ensalada hace que los carbohidratos de la hamburguesa o de la pizza nos afecten mucho menos. Porque el extremo es o solo como ensalada con pollo o solo como comida chatarra. Y creo que hay que unir las dos cosas para ser más feliz con lo que nos alimentamos. Si uno va caminando por la calle y ve a una persona flaca comiéndose unos tacos, uno dice, ay, bueno, se está comiendo unos tacos, pero si vemos un gordo comiéndose los tacos, decimos, ay, pero sé que está gordo por estar comiéndose esos tacos. Tenemos que romper eso, porque ni ser flaco es ser saludable, ni ser gordo es necesariamente estar en un camino de falta de salud. Cuando digo gordo, no me refiero a como era yo, que era obeso, muy órbido, que tenía 50 kilos de más, sino que tenemos que aprender a romper con el estigma del miedo a la comida y también a aprender a aceptar a todas las personas. Julio, en esto que dices, ciertamente la gente tenemos ideas preconcebidas. También tiene que ver en el lugar donde estemos. Yo he notado aquí en Estados Unidos que está muy normalizada la obesidad. Yo noto que la gente es igual obesa, pero obesa en un tipo de cuerpo y una obesidad diferente que en México. Debe de darnos miedo como sociedad que se normalice, porque una cosa es la inclusión y otra, normalizar un estado de salud que no es el correcto y más estando en pandemia. Ya muchas cuestiones publicitarias y demás están sacando modelos talla plus con este tema de la inclusión, pero está también la temática de cómo puedes normalizar algo que no debe ser. ¿Qué puedes decir al respecto? De hecho, hay un estudio que presento dentro del libro donde se habla de que en Estados Unidos está más normalizado es el tema del estigma, digamos, directo hacia las personas, a los países latinos y digamos, de hecho, México es un país que sí rechaza abiertamente a ver una persona obesa, pero en Estados Unidos guardan más silencio al respecto por el tema de mantener el tema individual y de no meterse con otra persona. Pero el estigma sigue existiendo y a muchísimas personas en Estados Unidos son rechazadas por esa misma situación. Lo primero que nosotros tenemos que hacer con la sociedad es normalizar los cuerpos normales. Hemos estado bombardeados desde el año, después de la Segunda Guerra Mundial, a estar acostumbrados a un cuerpo estilizado, un cuerpo delgado, y eso no quiere decir que esté mal, pero hay personas que tienen cuerpos diferentes y no podemos buscar un solo modelo estético para disfrutar o para admirar la belleza. Lo otro que también entiendo que está existiendo actualmente es el tema del body acceptance. Y si tengo 80 kilos de más, yo también tengo el derecho a amarme como estoy, independientemente de las enfermedades asociadas que puedan tener eso. Lo que sí creo firmemente es que ninguna persona que sepa que con 60 kilos de más va a vivir 10 años menos, quiere seguir en ese estado. Que cuando yo estuve casi en 150 kilos, yo aprendí en ese momento a amar mi cuerpo porque es mi único cuerpo, pero yo no quería estar en ese estado. Y nadie que se sienta mal, que tenga problemas de hipertensión, que tenga problemas de azúcar en la sangre, como yo lo sufrí, quiere estar en ese estado. Pero es muy difícil estarlo, porque ese tipo de personas como yo eran personas que habían intentado más de 40 dietas, más de 50 médicos, ya vienen frustrados de no lograr eso, y para mí era muy difícil. De hecho, yo comencé todo mi proceso de bajar de peso solo. Y lo hacía solo porque me daba miedo, yo era un nutricionista nuevamente, me daba miedo ir para un gimnasio para sentirme estigmatizado y que me vean ahí cuando hay un montón de gente ahí con cuerpos semidesnudos tomándose fotos en un espejo. Y para una persona que tiene sobrepeso es difícil afrontar eso. Entonces lo que sí creo es que el tema de la aceptación va en ese tema de que si la persona tiene sobrepeso, no podemos señalarla, estigmatizarla de una vez. Y con respecto al tema de las tallas, pues primero, nuestra biología no está hecha para bajar de peso. Nuestra biología desde el Homo Sapiens hace 90 millones de años está para aumentar de peso, porque pasamos muchísima hambre desde hace cientos de miles de años y nuestro cuerpo está preparado para cuando venga la hambruna. Pero nunca viene la hambruna y aparte de eso, antes nosotros nos movíamos y caminábamos a buscar el alimento y ahora tampoco nos movemos. Entonces estamos en un mundo donde, y aparte el procesamiento de alimentos, las medidas económicas. Y lo primero que necesitamos es buscar salud, no buscar una talla de índice de masa corporal específica para estandarizarlo a todo, sino que si ya tú bajaste 20 kilos y ya tú querías eliminar la hipertensión y ya eres sano metabólicamente, pues está bien así. No tienes que bajar 10 kilos más o 15 kilos más para cumplir un estándar estético. Una de las preguntas es que dicen, ¿qué tono va a cambiar de peso y a tu juicio como sociedad? ¿En qué fallamos? Que somos un país tan propenso a tener kilitos de masa. Tú además has vivido, obviamente, bueno, has vivido en Venezuela, has vivido en Costa Rica, ahora vives en México. Yo no sé si en Venezuela y en Costa Rica este tema de que estar acostumbrados a tener esos kilitos de más como pasa en México. Es normal también. Desde que las industrias de alimentos y las industrias, por ejemplo, como las de comida chatarra, que, ojo, a mí me gusta comer, por ejemplo, en estas hamburguesas con papas, pero desde que esas industrias comenzaron a globalizarse y vino el proceso de globalización en los años 80, la obesidad comenzó a crecer en todas partes del mundo. México, Venezuela, Costa Rica, lo vive la India desde los años 80 para acá, porque el tipo de comida con la que nosotros nos alimentamos ahora ha cambiado muchísimo. La respuesta es sí, sí hay gordos, en Venezuela, en Costa Rica y en todas partes de Latinoamérica, y yo me atrevería a decir en todas partes del mundo, ¿cómo hacemos para encontrar un camino que nos pueda llevar realmente a un cambio? Pongo el caso también de México porque lo que comenzó a ser el estado de Oaxaca con la obesidad infantil, siendo el país líder en obesidad infantil, de prohibirle comida chatarra a los niños, es algo que, aunque tiene mucha controversia y aunque económicamente tiene sus discusiones y sus detractores, sus repercusiones, hay que tener claro que mucha de la base de la obesidad que comenzó en los años 80, comenzó porque nosotros como niños teníamos acceso a comprar libremente refrescos, comida chatarra. Un niño que salga de su colegio todos los días con 14 años y tenga la posibilidad de ir a comprarse un combo de cualquiera de estas cadenas para después irse a un Oaxaca y comprar refrescos. Y hacer eso todos los días es muy difícil para generar una cultura para que después, cuando tenga 18 años, ahí sí tiene que tomar leche de almendra y agua. En Venezuela yo salía, en mi colegio, lo único que había era para comer unos dedos de queso fritos con refresco, con jugos súper dulces y con eso fue que yo crecí comiendo que es delicioso. El cambio tiene que ir desde los niños, tiene que ir desde nosotros mismos, pero es un cambio completo de sociedad. Estamos en un mundo donde está la industria del adelgazamiento que solamente te vende pollo, lechuga y leche de almendra y por el otro lado tenemos a un montón de páginas y un montón de industrias con tacos y birria y tortas ahogadas y todas las delicias de la chatarra. Y entonces no sabemos, solamente comemos mal y de repente vamos a hacer la dieta y no vamos a comer pollo y la lechuga, pero no podemos aprender a vivir dentro de los dos mundos. Y hacia allá es donde tenemos que comenzar a movernos. Tenemos otra pregunta de la gente que está interesada en este tema. ¿Recibiste algún apoyo de parte de la familia y cómo contribuyeron a lograr tu objetivo? Mi esposa, cuando yo comencé este último proceso, al principio estuvo algo real. Yo hago ayuno intermitente. Las primeras tres semanas me dijo, pero está seguro, como que no le convencía y después no me dijo más nada. Hasta después es que comenzó a ver el cambio en general en mí. Y eso es algo en lo que yo sí creo que hay que trabajar en que si yo estoy comenzando un proceso para comenzar a comer más saludable y quiero comenzar a entrar en una vida más saludable, las personas que están alrededor mío no tengan conciencia de eso. Si yo voy a comenzar un proceso, creo que es bueno que se comunique con la familia o con las personas que están cercanas dentro del núcleo familiar, dentro de la casa o de las personas cercanas, para que esas personas también, mientras la persona agarre el ritmo las primeras semanas, tampoco la pongan la tentación de enfrente. Nosotros también tenemos que comenzar a hacer los propios gestores de nuestro cambio. Nosotros tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder también disfrutar de esas panquecas y de esas papas fritas, porque si nada más entonces nos enfocamos, nos enfrascamos en hacer una dieta o comer más saludable de como está alrededor, pues el proceso va a ser mucho más complejo. Y que uno tenga la posibilidad, como el que está haciendo la dieta, de decir, por favor, no vayan a traer hoy los tacos, por lo menos hoy que es miércoles. Si quieres traigarnos el sábado, pero no le hagan gusto un martes, que yo ayer lunes comencé la dieta. Poco podemos decidir de un día para otro, dejo de tomar refrescos. Si tomas refrescos siete días a la semana y digamos las tres comidas diarias, si tomas refrescos 21 veces a la semana, trata de reducir ese número a 18, a 17, incluye refrescos de dieta y el proceso va poco a poco. Yo tengo una teoría de que no decirle a nadie que uno está a dieta, que está comiendo más saludable, que está comiendo de forma diferente, porque al final somos seres sociales y lo que siempre me pasaba a mí era que yo decía que estaba a dieta y me decían, ay, gordo, te vas a meter en otra dieta más, toda la vida haciendo dieta. Ahora queda, entonces, no te crean porque no te crean en ti, ni porque no te quieran, porque nos vamos siempre al extremo de decir, es que no me quieren, es que esos amigos no sirven para nada. Sí sirven, son tus amigos, no han estado contigo toda tu vida, pero nunca has logrado una dieta y está bien que tengan la confianza de decirte, tómate la cerveza. Y el proceso personal no es solamente la alimentación ni la actividad física, sino la parte emocional y como somos seres sociales y emocionales, tenemos que cuidar eso. Yo sí, yo tengo un amigo con el que yo he pasado 30 años tomándome una cerveza cada vez que lo veo, ¿por qué voy a llegar de un día de la noche a la mañana a decir que no tomo más nada? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Hay alguna frase que te ha dado fuerza para resistir a esas tentaciones de seguir con los viejos hábitos? ¿Y qué piensas de los métodos que están de moda ahorita como las dietas keto? Para mí, el tema de la motivación no es la motivación cuando tienes frente a la tentación. Si tienes frente a la tentación y se distraba la tentación, está bien. El momento es el momento después de que se distraba la tentación, porque ese es el momento en el que abandonamos. Comenzamos el lunes bien, el jueves nos salimos de la dieta y decimos, bueno, ya jueves, viernes, sábado y domingo. El mensaje no es para comenzar la dieta y hacerlo, sino porque nos vamos a caer muchísimas veces y nos vamos a caer siempre. Y con respecto a la alimentación, todos nos vamos a caer porque todos los seres humanos nos alimentamos. Entonces, si comenzaste dieta el lunes y te saliste el martes, pues sigue el miércoles, levántate el miércoles. La frase que a mí me funcionó es, el camino de mil millas comienza con un simple paso. Y esto es un paso a la vez. Nosotros vamos a ir poco a poco. El que te venda dietas rápidos, resultados rápidos, te está vendiendo una mentira, te está vendiendo una dieta probablemente poco saludable. Este es un proceso que toma tiempo. A mí me tomó, ya digamos, desde la parte emocional y todo, me tomó cuatro años. Y en los últimos dos años fue que bajé los 40 kilos que me faltaban. Los hombres bajamos de peso muy rápido. Número uno. Número dos. Hay una cosa que yo aprendí que es que si nosotros vamos a tener actividad física, la hagamos o en ayunas para las personas que queremos bajar de peso y eliminar grasa. O en ayunas o cuando nuestra última comida, o cinco horas después de nuestra última comida. Porque si nosotros comemos y hacemos ejercicio, lo que nuestro cuerpo va a hacer es tomar la energía de esos alimentos y quemarla para el ejercicio. Pero si lo hacemos en ayunas o después de seis horas, nuestro cuerpo lo que dice es yo no tengo comida aquí, ¿qué gastar? Bueno, agarra la grasa y comienza a quemarla. Me paro, yo no desayuno, me voy a caminar. Y camino entre una hora y una hora y cuarto. ¿Caminar o trotando? Caminar, no. Caminar, caminar. No troto porque me dañan las rodillas. Ahorita estoy comenzando a hacer un día a la semana ejercicios con pesas, con un instructor, pero un día a la semana para fortalecer músculos por mis rodillas y por mi espalda. Pero yo bajé los 50 kilos solamente caminando. Y esa es otra cosa que quiero reforzar. El tema del ejercicio. Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad, en un mundo, donde no podemos caminar 300 metros para ir al oxo de la esquina. Tenemos que agarrar un carro y movernos. Cuando yo comencé a, digamos, a caminar en la mañana, comencé con media hora. Ahora llevo una hora en ayunas. Y aparte de eso, si tengo que hacer algo, lo hago todo caminando. Ahí fue cuando realmente comenzó mi cambio en la movilidad física. Yo dedico un capítulo del libro para explicar cómo funciona científicamente engordar. Se comenzó a creer que la grasa era maligna. Vivimos en una dieta, o en una dieta basada científicamente en esos momentos, de poca grasa. Pero luego nos dimos cuenta de que como no teníamos grasa, necesitábamos nutrientes y nos llenamos de azúcar. Y el azúcar lo que hizo fue disparar la obesidad. Entonces, cuando, pues, todo, desde el doctor Atkins a los precursores de la dieta keto, dijeron, no, entonces, no. Y ese es un tema que se ve constantemente en la historia de todos los temas de alimentación. ¿No vamos al blanco o al negro? Entonces dijeron, como son buenas las grasas y son malos los carbohidratos, entonces vamos solo a comer grasa. Yo hice la dieta keto. Con esa dieta yo bajé, fue cuando yo estaba casi en 147 kilos, y bajé a 120 kilos, pero no era una dieta que yo podía mantener, porque yo estoy acostumbrado a comer carbohidratos, y porque nosotros somos omnívoros. Eso de estar peleando con no comer carbohidratos por el resto de nuestras vidas, es algo con lo que yo estoy en contra. Porque cada quien haya su camino. Si a ti te gusta el keto y te funciona, buenísimo. Lo que tenemos que entender o saber es, ¿cuál es la dieta que nos va a funcionar con las cosas que nos gustan comer? Como tú dices, cada quien toma lo que le sirve, y bueno, no vale la pena intentar y ver qué te funciona, que no. Cada cuerpo es diferente. ¿En qué momento tú dijiste, me quedo aquí, avanzo, o puedo hacerlo más? ¿Lo hiciste con nutriólogo? ¿Cómo lo definiste? Cada vez que iba un nutricionista, el nutricionista de acuerdo a mi tamaño y a mi peso, me decía que yo tenía que bajar, de acuerdo a lo que el índice de masa corporal definía, bajar hasta los 83 kilos que yo tenía que llegar. Y yo cuando estaba en 147 kilos, ¿qué iba a pensar yo en 83 kilos? En mi mente, en mi vida, estaba hasta llegar. Esta mía fue, yo quiero primero llegar a 120 kilos. Y mi meta final era tener 102 centímetros de cintura, porque cuando estás por debajo de esos 102 centímetros de cintura, es que de acuerdo a la evidencia científica, sales de la zona máxima de riesgo cardiovascular. Sin duda alguna, el índice de masa corporal es un método para guiarnos, pero no es un método definitivo. Mi meta siempre fue llegar a los 102 centímetros de cintura. Y cuando comencé a ver, dije, más o menos 95 kilos es la meta que yo quiero. Esa es la meta que yo quiero, y ese es el peso que yo actualmente tengo, y yo me siento bien así, estoy saludable. Entonces no tengo que llegar a 83 kilos, o a 13 kilos más, tengo que sentir la presión de llegar a ese número, simplemente por querer llegar a un estándar. Muchas personas se sienten frustradas porque llegan a un nutricionista y le dicen que tienen que bajar 30 kilos, ¿y cómo les voy a bajar? O sea, es súper difícil. Y quizás tú tienes que bajar 20, no tienes que bajar 30. Y ya con eso estás saludable. Sin duda, este trabajo de buscar un estado saludable, más allá de un estado físico, pues merece todo el reconocimiento y la admiración. ¿Cómo te has sentido con esta nueva imagen? La percepción que tienes tú ahora con este Julio que ves al espejo. Yo trataba de pisarme cada tres semanas, porque eso de pesarse todo el tiempo es súper estresante. Yo a veces sentía que estaba bajando de peso, pero yo me veía más gordo. Y yo decía, ¿pero por qué me veo más gordo? Y eso le pasa a muchas personas que están en un proceso de bajar de peso, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del miembro fantasma. Y lo investigué y lo vi y lo plasmé, porque a veces nosotros nos quedamos como en la mente diciendo, yo aún me veo gordo, yo aún me veo gordo, pero no, estás bajando de peso, te sientes mejor. Lo que pasa es que estás acostumbrado toda tu vida a verte gordo. Y eso es algo completamente científico y completamente natural. Y creo que lo que yo tuve que hacer fue decir, estoy bajando de peso, estoy entrando en un cuerpo nuevo y tengo que asumirlo de esa forma. Entonces, lo que ocurre es que nuestra visión es periférica. Y para enfocarnos tenemos que dedicar una parte de nuestro cerebro muy específica para ver si estoy viendo un mapa o estoy viendo, digamos, un panorama grande, ver ese árbol, el arbolito que está allá, ver esas azaradas que está allá a lo lejos. Y a veces nos pasa eso con nuestro comportamiento diario. Entonces, cuando nosotros vamos a comenzar un estilo de vida saludable, solamente vemos la visión panorámica. Y la visión panorámica es que probablemente durante 20 o 30 años nunca has podido bajar de peso. Pero no te enfocas y te enfocas en la parte mala o en el resultado final. Pero no te enfocas en esas cosas positivas que te hicieron bajar de peso cuando pudiste bajar de peso. Entonces, recuerda esas cosas positivas que te hicieron bajar de peso para este nuevo proceso en donde quieres comenzar a ser más saludable. Porque cuando nos enfocamos en lo negativo, nos quedamos viendo solamente lo negativo y no vemos lo positivo. En vez de decir, ¿te acuerdas la vez que bajaste de peso? ¿Te acuerdas la vez que bajaste 10, 20 kilos y pudiste hacerlo? Esas son las cosas positivas, saludables que tenemos que ir llenando en nosotros. Muchas personas actualmente se encuentran con que son profesionales, con que han llegado a exitosas, tienen una familia hermosa, son exitosos a nivel personal y profesional, pero solo por el sobrepeso. Entonces ya todo lo demás nos sirve y entonces es que yo no sirvo, es que no sé hacer dieta, es que mi cuerpo. Y comenzamos a comenzar a ver las cosas negativas y no dejamos aflorar esas cosas buenas y positivas que tenemos como una buena familia, como una buena vocación o como un buen hábito alimenticio o algún ejercicio que dejamos. ¿Pero tú crees que en la vida es más fácil siendo delgado? Sí, sin duda alguna. Y sin duda alguna, ser flaco te da ciertos momentos o ciertos privilegios. Esas son las cosas que hay que cambiar porque hay que entender que más allá de que una persona tenga sobrepeso, no deja de ser inteligente, no deja de ser buena y de hecho hay estigmas contra las personas con sobrepeso que a veces no crecen naturalmente porque las estigmatizan. Y eso es parte del trabajo que dice en el libro, de desmitificar que hay personas que tienen ese privilegio de ser delgado o tienen el privilegio de tener acceso a gimnasios o a alimentación sana y tienen presupuesto para pagar todo eso, pero hay personas que no lo tienen. Por eso la persona que tiene sobrepeso tiene que sufrir las culpas. Julio Ramón Pérez es un hombre ejemplar, déjame te lo digo. Es un deleite escucharte, un placer poder intercambiar contigo todas estas ideas, toda esta información de oro valiosísima. Mis respetos, no cualquiera logra lo que tú has logrado. De verdad que independientemente del proceso de bajar de peso eres como que todo un personaje. Eres un hombre estudiado, que hablas un montón de idiomas, que has vivido en diferentes países, que has trabajado en el tema de la comicidad, que has hecho muchas cosas, que además eres un ex obeso. ¿Por qué dijiste voy a escribir un libro acerca de esto? Durante todas esas cosas que tú comentas que yo hice y que he hecho, durante todas esas cosas yo estuve obeso. Y digo estuve porque a veces nos quedamos en yo soy gordo y yo no soy gordo, yo estoy gordo. Y siempre estuve obeso mientras estuve haciendo todas esas cosas. Y en la introducción del libro, yo pongo un ejemplo. Yo estaba en esa reunión y atrás yo estaba volteado de espalda, no tenía por qué escuchar la conversación, pero escuché cuando una madre le decía a su hijo que no comiera tanto porque se iba a componer como yo de gordo. Entonces, yo me puse a pensar, yo soy profesional en relaciones internacionales, he trabajado en varios países de Latinoamérica, he liderado muchas cosas, he sido comediante, he sido actor, pero nada de eso cuenta cuando estás comiendo y te usan como un mal ejemplo. Tenemos que humanizar el tema de la obesidad y no somos más que, somos muchísimas más que una cifra, eso es lo número uno. Tenemos que presentar alternativas más allá de los extremos. Adicionalmente, llevar un mensaje de inclusión, pero hay una inclusión sana donde hablamos y donde seamos saludables más allá de estéticos. Porque yo sé que hay personas que me están escuchando o que puedan leer el libro que se sienten mal como están. A ver, yo tengo mis rollitos y soy feliz con los rollitos que tengo ahorita y no me los quiero quitar, pero estoy saludable. Y eso es el equilibrio donde nosotros tenemos que ir llevando este tema. Julio, te agradezco profundamente este tiempo, estos consejos. Te agradezco mucho porque nos has sensibilizado acerca del tema. Lo has expuesto de tal manera en que haces ver que somos esos perdedores indisciplinados con falta de voluntad. Hay mucho, mucho que preguntarte, mucho que saber y que conocer de ti. Te agradecemos de verdad a nombre del equipo de 4x4 y de la comunidad todoterreno. Julio, nada más recuérdanos rápido de nuevo tus redes sociales porque el tiempo se acaba y queremos seguir en contacto contigo, por favor. Sí, muchísimas gracias. Arroba Julio Ramón Pérez en cualquier red social que encuentren. Ahí voy a estar yo. Y bueno, mira, para mí ha sido un placer. Si más adelante quieren invitarme para que hablemos de cualquier otra cosa, pues yo feliz de la vida. Y nosotras más felices todavía. Muchas gracias, Jessy. No sé si quieres decir algo de despedida. Yo me quedo anonadada, feliz y muy agradecida con este tiempo valioso, Julio. Claro que sí. Yo tuve la oportunidad de empezar a leer tu libro y de verdad, bueno, me piqué muchísimo. Déjame decirle a todas las personas que nos escuchan, es una lectura súper fresca. Yo solté carcajadas que incluso hasta mi familia me ha vuelto a ver como que estás leyendo, que te estás riendo así, pero es que nos identificamos todos, ¿no? Todos nos llegamos a identificar con ciertos patrones, así que no se van a arrepentir de comprar este libro. Va a ser una lectura que en todos los aspectos te llena y que además te hace pasar un buen momento, así que se los recomiendo muchísimo y yo seguiré leyéndolo y bueno, claro que estás invitado para una segunda ocasión, sería un placer volver a tenerte y muchas gracias por tu tiempo. El último consejo que le quiero dar es que la pizza con celeri es buena porque el celeri le corta glucosa a los carbohidratos, entonces hay que llevar el equilibrio ahí. Perfecto. Además, otra sesión así, hecho de tips así rápido. Oye, sí, sí, sí. Pero bueno, ya no tenemos tiempo pero vamos a agendar una capsulita y va a estar excelente. Muchas gracias de nuevo, de verdad, ve a disfrutar a tu primer hijo, a comer una botanita saludable y muchas gracias. Gracias, Julio.